Esta es IF-50, ¿no? Sí, correcto. Allá está el aspirador neumático. Baja por acá. Ahí está el material. Acá está por donde baja. Y acá tenés el tablero. Con los pirómetros. Ahí está la extrusora. Toda la parte de la extrusora con el aspirador arriba. Y acá baja. Ahí va. Baja. Pasa por el agua. Rebobina acá. Y rebobina en este. Esta es la de 50, acordate. Y acá están los... ¿Cómo llaman estos? Los anillos calibradores que te dije. Esta es la más chica, que es 50.